Le platico ahora que de acuerdo a los resultados arrojados por el estudio de seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, Hallazgos 2021, en Michoacán el 97.8% de los controles de detención de causas penales que involucraron a personas adultas detenidas en flagrancia o caso urgente, se determinaron como legales lo que pone a la entidad en los primeros lugares en este rubro. En el marco de una reunión de trabajo encabezada por el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, se expuso que la entidad solo fue rebasada por Tlaxcala, Sinaloa y Guerrero, que registraron un 99% de legalidad, seguidos de Sonora y Campeche con 98.7 y 98.5% respectivamente. Durango, Aguascalientes, Baja California Norte y Guanajuato conforman la lista de las 10 entidades con el porcentaje más alto en este indicador, mismas que se encuentran por arriba del promedio nacional establecido en 84.8% del total de personas detenidas en la entidad que fueron conducidas ante los jueces de control. En el 92.6% de los casos se determinó prisión preventiva oficiosa y en el resto, justificada. La tasa de vinculación a proceso fue del 82.7%. Con base en estos datos, el Fiscal General reconoció que el trabajo realizado por parte de la triada investigadora ha permitido demostrar el compromiso que se tiene con la investigación y persecución del delito, pero reiteró la importancia de no bajar el ritmo a fin de dar certeza a la población del trabajo que se realiza.